Hola corazones, bienvenidos nuevamente a otro vídeo. Vamos a realizar en esta ocasión el desafío número 22, postres. Recuerda que debes de tener tu libro de texto a la mano y un cuaderno en el que puedas realizar las operaciones que sean necesarias. Vamos a comenzar. Reúnanse para analizar, comentar y resolver la siguiente actividad. Al igual que el día de ayer, vamos a analizar una gráfica de pastel y de ahí vamos a desarrollar las operaciones necesarias para realizar el ejercicio número 1. Analicemos la gráfica. Tenemos a la pastelería, siempre hay. Tenemos el total vendido y el producto que vende en porcentajes. Vamos a ver qué nos solicitan. Obtengan los datos que faltan en la tabla y complétenla. Podemos notar que tenemos productos aquí, precio en la columna del medio y también tenemos en cantidad vendida. ¿Cómo vamos a encontrar cuál es la cantidad vendida de cada producto? De la siguiente manera. Yo voy a realizar únicamente dos ejemplos para que tú puedas aplicar estos procedimientos que hemos aprendido a lo largo de toda esta semana. Así que presta mucha atención. Vamos a empezar. Primero que nada, comprendemos que la gráfica está en porcentajes y cada uno de ellos tiene un significado. El 15% significa 0.15. Acá tenemos 15 también, 0.20, 0.15. ¿Para qué? Para que esto nos facilite también las operaciones que necesitemos realizar. Ahí tenemos ya en decimal. El total vendido es de 7.200. Y el primer ejemplo es el elote. Del elote se vendió 20% de este dinero. Vamos a calcular cuál es ese 20% de esos 7.200 multiplicando esos 7.200 por el número decimal que es 0.20, que podemos omitirle ese 0. No pasa nada. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. Y 2 por 7, 14. Colocamos el punto aquí. Y quiere decir que este 20% son 1.440 pesos en producto del elote. Y nosotros sabemos que cada uno cuesta 72. Por lo tanto, vamos a realizar la división de 1.440 entre los 72 pesos que cuesta cada... los 72 pesos que cuesta cada pastel de elote. Veamos. el 72. ¿El 72 cabe en el 1? No. ¿El 72 cabe en el 14? No. ¿El 72 cabe en el 144? Sí. Cabe dos veces. 72 por 2, 144. 144 menos 144, 0. Como ya hemos llegado al residuo 0, subimos este número y nos queda que de elote se vendieron 20 piezas. Porque no comprendo bien si es el elote tal cual o es pastel de elote. Así que le pondré 20 piezas. Con eso hemos realizado el primer ejemplo. Los que están en azul clarito se van a realizar bajo ese procedimiento. El 7.200 se tiene que multiplicar por cada uno de estos datos que únicamente te quedarían tres distintos porque el 0.15 es igual. Y eso se divide entre cada dato que te proporciona. Si lo divides entre 8 pasteles te dará el dinero. Si lo divides entre 120 te dará las piezas. Por ejemplo, vamos a realizar el segundo renglón. Que en este caso tenemos la cantidad vendida en piezas pero no tenemos el precio. Veamos. De los 7.200 lo multiplicaremos por chocolate y fresas. ¿Dónde está? Es el rojo. Es el 0.15. Mira, yo voy a hacer este y ya te voy a dar información para los otros datos. ¿Ok? Aquí no podemos omitir ningún número. Así que ponemos 0.15. 5 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. 0 y llevo 1. 5 por 7, 35. Más 1, 36. Ponemos el signo de más. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 1 por 2, 2. Y 1 por 7, 7. 0 más nada, 0. 0 más 0, 0. 0. 6 más 2, 8. Y 3 más 7, 10. Colocamos el punto decimal en 1, 2. 1, 2. Colocamos el punto. Recapitulando. Siempre se va a multiplicar el total vendido por el porcentaje. En este caso, el porcentaje de chocolates y fresas es 0.15. Nos da un total de dinero en 1,080. Quiere decir que de esos 1,080 se vendieron 8 pasteles. Ahora veamos cuánto nos costó cada uno o cuánto cuesta cada uno. Para saberlo, tenemos que hacer la división de esos 1,080 entre las 8 piezas para saber cuánto vale cada uno. Y si tú te fijas aquí, es el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Multiplicar el total del vendido por el porcentaje de cada producto y lo que te dé dividirlo entre el precio y en este caso, entre la cantidad de pasteles. Así que realicémoslo. ¿El 8 cabe en el 1? No. ¿El 8 cabe en el 10? Sí, una vez. 8 por 1, 8. Restamos. Nos quedan 2. Bajamos el 8. Se multiplica por 3. 3 por 8, 24. Como no me va a caber aquí, lo voy a resumir. 28 menos 24 son 4. Bajamos el 0. 8 por 5, 40 y sobran 0. Quiere decir que acá cada pastel de chocolate y fresas cuesta 135 pesos. Tú vas a realizar este mismo procedimiento que ya realicé con los dos primeros ejercicios con el resto. El 7,200 por el porcentaje que le corresponde al producto entre el dato que te den y corresponderá al espacio vacío de ese renglón. Vamos a continuar a la siguiente página. A partir de la información de la siguiente tabla y la anterior, respondan las preguntas. ¿Qué producto se vende más? Si nosotros observamos esta gráfica podemos notar que son las frutas de temporada las que tienen un mayor porcentaje pero son las gelatinas en mayor cantidad. Entonces acá le ponemos frutas de temporada en porcentaje y gelatinas en cantidad. ¿Qué producto genera mayor ingreso con menor inversión? tendremos que ser el pastel de chocolate y fresas. Inciso B, chocolate y fresas. E inciso C, ¿en qué producto se invierte más y da menor ganancia? Podemos observar aquí que se invierte más en el pastel de tres leches y es fácil notar que es el que menos se vende. Por lo tanto será pastel de tres leches. Y con esto habremos llegado al final de desafío. Espero que este vídeo te haya sido de muchísima utilidad y que esta semana hayas aprendido muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Que descanses. Bye bye.